Yo creo que se está, efectivamente, se está hablando mucho de él, es normal, pero déjenle a chicos más, déjenle que se recupere, mientras esté aquí lo tenemos que tratar bien y lo tenemos que volver a tener en su mejor momento. Yo le pido a la afición, le pido a la gente y a ustedes también, que se fijen en las cosas también buenas que hace él, el equipo, y dentro del equipo, yo creo que podéis también destacar jugadores como Piojo, que ha tenido un gran año, que ha hecho el paso adelante a la ausencia de Alexis Vega, y a la hora de llevar nuestro ataque y nuestros jugadores a la hora de parar, jugadores jóvenes como Chen, como Padilla, que han estado, han mostrado muchísima aptitud y muchísimo talento para jugar para Chivas, y no solamente para Chivas, sino para las selecciones básicas de México. Creo que, al final, el objetivo cumplido de entrar en la Liguilla, efectivamente, con altibajos, como usted lo ha mencionado, con altibajos, pero yo creo que el equipo hoy ha dado muy, muy positivo a partir de ese minuto 15, una imagen muy positiva. Bueno, supimos defender contra ataques, sobre todo, de jugadores importantes, de Pumas, en algunas ocasiones prácticamente defendiendo a Lilo, pero lo conseguimos, en otras ocasiones no fue así, eso es también una mejora, y creo que, yo creo que acabamos, a pesar de la derrota de hoy, y la rancura con la que me voy, creo que hemos acabado el torneo en una buena nota, teniendo en cuenta de todo lo que habíamos pasado este año, interrupciones, pérdida de jugadores, y bla, 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 y todo, ya sabe la historia. Pero nunca buscamos excusas, simplemente trabajamos con lo que había, y, como dije, acabando el torneo así, cuando así, el equipo estaba muy, muy entusiasmado, porque vieron que, a nuestro próximo rival, en los cuartos a Pumas, pudimos jugar, no complicar la vida aquí, y nos vamos a, nos vamos a reagrupar, retos, recomponer, y preparar, para no cometer errores de hoy, en esos primeros 15 minutos, y ser más efectivos a la hora del ataque. Gracias. 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 Gracias.